Hola misioneritos, acompañan esta novena para saludar y honrar a Nuestra Señora de Carmen. Continuamos con el día 9. Hola Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, díganos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos misioneritos, esta novena está dedicada a una de las muchas abocaciones con las que la Iglesia Católica venera a la Virgen María, Nuestra Señora de Carmen. Tiene su origen en la Biblia. Lo necesita 31 veces al Monte Carmelo, que significa jardín de árboles. Aunque en el invierno es muy árido, en primavera es un verdadero vergen. Desde la cumbre se ve el mar Mediterráneo, como si ésta esperara la venida del Señor. Cuenta la tradición que en el año 1251, el Superior General de las Carmelitas, San Simón Stock, tuvo una aparición de la Santísima Virgen María, quien le mostró un escapulario que en sus manos tenía, y le dijo, Tú y todos los carmelitas tendréis el privilegio que quien muera con él no perecerá al fuego eterno, quien muera con él se salvará. Oremos, oh Virgen, Madre de Dios, y Madre también de los pecadores y especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario. Por lo que su Divina Majestad te engraneció escogiéndote para verdadera Madre suya. Te suplico, me alcanza de tu querido Hijo, el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades, el consuelo de mis afecciones, y la gracia especial que te pido en esta novena, si conviene para la mayor honra y gloria de tu Hijo, y bien de mi alma. Amén. Ahora, saludaremos a Amita María diciendo, Salve, la suerte futura revelas. Salve, la angélica vía desvelas. Salve, frutal exquisito que nutre a los fieles. Salve, ramaje frondoso que a todos cobija. Salve, llenaste en tu seno a quien guía el errante. Salve, al mundo entregaste a quien guía el esclavo. Salve, plegaria ante el juez verdadero. Salve, virgen esposa. En este momento le podremos pedir a Dios una gracia por hacer esta novena. Ahora todos juntos rezaremos tres aves marías, con mucha fe, pues ella es nuestra madre, con esperanza, pues ella es nuestra intercesora, y con humildad para pedirle que nunca aleje su mirada de nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Grandes santos fueron muy devotos al escapulario del Carmen, y también algunos países, como Bolivia, que en 1852, a petición de los obispos bolivianos, le pidieron al Papa Pío IX que proclamara a la Virgen del Carmelo como patrona de Bolivia. Misioneritos y niños, gracias de todo corazón por acompañarnos en estos nueve días. Gracias por haber hecho sonreír a la Virgen María.